Perdón Es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Pide tu perdón Jamás Habrá quien Se pague Amor Le puedo amor A ti y yo ¿Por qué? Si adorarte ansio Si es El amor Pide tu perdón Si Tú sabes Que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres El amor Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión La que cae en mis angustias La dicha que me alcanza Con poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Tú 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 Y también dedicada a nuestra mamá, que es el tesoro más preciado que tenemos para ti, mamá. Y también dedicada a nuestra mamá, que es el tesoro más preciado que tenemos para ti. Es mi única ilusión, la que calma esos días con un poco de amor, con un poco de amor. Porque es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón.